Valoración de los datos que hemos conocido en la mañana de hoy correspondientes al mes de junio, en los cuales se produce un descenso en más de 14.000 personas en términos interanuales, 8.800 en términos intermensuales. La valoración que, como siempre, desde la prudencia y el reconocimiento de que todavía hay muchos castellanos y leoneses que quieren trabajar y no pueden, pero que es una valoración positiva. Y positiva fundamentalmente por las propias cifras que hemos comentado, siempre que hay una reducción, creemos que es positivo para Castilla y León, por cuanto hay muchas personas con mis apellidos que van a tener o han tenido una oportunidad laboral a lo largo de este mes, a lo largo de estos últimos 12 meses. Estamos hablando de esos 14.000 personas en términos interanuales, es uno de los mejores comportamientos de los últimos cuatro años. Estamos hablando también de un buen comportamiento intermensual y esto significa que durante el último mes casi 300 personas en Castilla y León han encontrado un puesto de trabajo, lo cual yo creo que siempre es positivo. Es una creación de puestos de trabajo que además tenemos que decir que está llegando con carácter general, en primer lugar, a todos los sectores de la sociedad, está llegando a todas las provincias, sin ninguna excepción, incluso hay algunas provincias que tienen una reducción desde el punto de vista del desempleo superior a los dos dígitos, como es el caso de Palencia, un magnífico comportamiento en los últimos 12 meses, o es el caso de Soria, pues encima del 10%, por tanto de reducción. Está llegando también a todos los colectivos desde el punto de vista de la edad, a menores de 25 años, más de mil personas abandonan las listas de desempleo de menores de 25 años, está llegando también a todos los sectores, esto es importantísimo, hay algunos sectores que pueden tener su lógica, el buen comportamiento que tiene la reducción del paro, como es la construcción, por tanto veníamos de una situación muy delicada y tenemos en este caso reducciones por encima del 18, casi del 19%, pero en sectores tradicionales muy maduros, como puede ser la industria, como puede ser la agricultura, también el comportamiento es magnífico, la reducción está en el entorno casi al 14%, es decir, casi 5 puntos por encima de la media, en este caso de Castilla y León, y son sectores que, decíamos, bueno, pues llevan ya muchos años con este comportamiento. Se reduce, por tanto, también en estos sectores, se reduce también, decíamos, en todas las provincias, en todos los colectivos, en todos los tramos de edad, luego el empleo está llegando a todos. Un comportamiento también desde el punto de vista de los datos objetivos de las cifras, es que tenemos que decir que en Castilla y León es mejor comportamiento que la media nacional. En España, la reducción del paro en términos interanuales, en los últimos 12 meses, está sobre el 6%, y nosotros estamos por encima del 9%, más de 3 puntos, y estos 3 puntos se mantienen también cuando vemos el comportamiento intermensual. En el último mes, el paro en Castilla y León está por encima del 5% de la reducción, en el caso de España, sobre el 2,77%, o sea, casi 3 puntos también más por encima. Lo buen comportamiento, mejor comportamiento, está llegando a todos, y además es una reducción de paro que es una reducción real. Cuando estamos comprobando los datos que se producen hoy, y que hemos conocido hoy desde el punto de vista de la seguridad social, se reduce el paro en 14.000 personas, pero el número de nuevos afiliados en los últimos 12 meses está casi en el entorno, en este caso, de las 15.000 personas, por encima de las 15.000 personas, 15.700. Luego, todo el empleo que se está creando es un empleo real, el paro no se reduce porque la gente esté saliendo de Castilla y León, sino porque está encontrando una oportunidad laboral aquí, dentro de las nueve provincias de Castilla y León, y eso es positivo. ¿Qué más podemos destacar en este momento? Que junto a esta creación de empleo, el empleo que se está creando además cada vez es de mayor calidad. Es importantísimo, cuando vemos aquí las modalidades y los tipos de contratos, el número de contratos, se están produciendo contratos indefinidos en un porcentaje muy alto, estamos hablando de más de 7.500 contratos, estamos hablando de más de 82.500 contratos en términos interanuales en los últimos 12 meses, y eso también lo tenemos que poner. Se están contratando prácticamente en Castilla y León un número importantísimo todos los días, y esto además lo que tenemos que decir es que el crecimiento que estamos observando del número de contratos indefinidos es muy superior al crecimiento que se produce en los contratos temporales. Tanto es así que por primera vez en este mes, frente a un incremento de un 11% del número de contratos indefinidos, comparando con el año pasado, lo que hace más contratos indefinidos, se produce por primera vez una reducción del número de los contratos temporales, en este caso de un 3%. Un 11% de crecimiento de los indefinidos, un 3% de bajada de los contratos temporales. El empleo que se está creando llega a todos, y además cada vez es un empleo de mayor calidad. Y sin duda alguna, pues creemos que esta es la línea en la que tenemos que seguir trabajando, en Castilla y León, una línea que se basa fundamentalmente en políticas de consenso, en políticas de diálogo con los agentes económicos y sociales, en primer lugar, es importantísimo. La semana pasada teníamos el Consejo General de Empleo, y ahí ha habido una valoración muy positiva de las líneas del Plan de Empleo de Castilla y León, desde el punto de vista del cumplimiento y desde el punto de vista del resultado de las mismas. Valoramos también el diálogo que están teniendo los agentes económicos y sociales, desde el punto de vista bipartito, entre ellos, el acuerdo recientemente firmado a nivel nacional en materia de empleo y de negociación colectiva, que se está ratificando en estos días, y que va a suponer también avanzar en ese empleo de calidad, con una retribución mínima de esos 1.000 euros en 14 pagas, 14.000 al año, con lo cual el empleo que se crea tiene que ser también un empleo que es mejor retribuidor, mejor remunerado, es importante. Y seguimos nosotros apostando por la colaboración leal, absoluta, con el nuevo gobierno, con el Ministerio de Trabajo, de Migraciones, de Seguridad Social, en el cual nos van a tener siempre a su lado, para cualquier medida que pueda repercutir, pues yo creo que en el futuro de los trabajadores de Castilla y León, en general. En esa línea vamos a seguir, y vamos a esperar en este momento, pues a ver cuáles son los datos que conocemos de la EPA, que vamos a conocerles a finales de este mes, en tres semanas prácticamente, para ver si se ratifica lo que vamos conociendo también de paro registrado, y por tanto si la tendencia se mantiene.